En el año 2015 en el tramo sur se lograron grandes avances en los seis programas que conforman el plan social básico. En el programa de atención al usuario se dieron respuesta a 406 PQRs y se realizaron 16 jornadas masivas de atención al usuario. En el programa comunicar también se alcanzaron los logros. Distribuimos más de 20 mil ejemplares del periódico enrutados con diferentes actividades del proyecto y realizamos 36 reuniones de socialización de diferentes aspectos como inicios de obra, licencias ambientales, socializaciones generales del proyecto que lo que buscan es enterar. Es un mecanismo de construir confianza entre el concesionario y las comunidades para poder desarrollar de manera armónica la obra como se vio aquí y se reflejó en la reunión. En el programa Iniciativas, Consol firmó un convenio con el Sena de La Dorada Caldas y se implementaron siete proyectos productivos con los habitantes de la zona de influencia del proyecto vial. El programa Rehabitar cumplió con sus objetivos. Realizamos 48 seguimientos a unidades sociales residentes que han sido trasladadas a un nuevo lugar de residencia y adicionalmente realizamos un acompañamiento para ese traslado que implica una búsqueda de oferta inmobiliaria, un restablecimiento de servicios sociales básicos, una asesoría técnica y jurídica a 10 familias que por efectos del proyecto tuvieron que ser reacertadas. En el programa Vecinos se realizaron ocho jornadas de integración comunitaria con el fin de afianzar relaciones de confianza con los habitantes de la región. Además, se trabajó con los líderes comunitarios capacitándolos en temas de control social. Hicimos en el 2015 seguimiento a 15 veedurías en todos los municipios, en todos los centros poblados del tramo sur y dos jornadas de capacitación a veedores, en cuyas jornadas se trataron los temas de mecanismos de participación ciudadana e instrumentos para la participación ciudadana. Y ojalá también el tema que tocamos acá, los derechos humanos, es muy fundamental llevarle ese mensaje a los docentes para que lo apliquen a los niños desde que están comenzando para que sepan qué es los valores y los derechos humanos. La Ruta del Sol Sector 2 se construye de la mano con la comunidad.